Música Me estoy jugando la vida, me estoy jugando la suerte La tengo casi perdida, pero estoy loco en quererte Mientras que tu alma me olvida, yo pienso volver a verte ¡Ja, ja, ja! ¡Échale cera! Música Te di la palabra de hombre, que hasta la tumba te amaba El día que supe tu nombre, supe que ya te adoraba Aunque te extrañe y te asombre Ya te tenía señalada ¡Y un saludo! ¡Hasta la luz, Michoacán, compa! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! Música No sé ni dónde ni cuándo, pero vendrás a buscarme Te voy a estar esperando desde las dos de la tarde En el lugar que ya sabes Antes que mi amor se acabe Música Música